Una nota con Yuyito González, con la Yuyo le diste una telefónica Fue cómodo, bien, amenas, bien, la charla bien Total, pero cómo no Porque no te dijo ya, no, bueno, no es cómodo porque bueno Y después, bueno, pero te sentiste cómodo, como que esto de que se conocen tanto Y de pronto hablar de cosas que vivieron Padre de una hija hermosa, arquitecta barbarita y abuelo de una nieta extraordinaria Todo bien, familia Sí, obvio ¿Entendés? Podés estar molesto, o sea, nada Ya me dijo tanto, por ahí te insultaba tanto No, fue una sola insulta Hay una escena, Guille, cuando te cuenta que está embarazada Sí Que por ahí genera cierta perplegidad por tu reacción que puede pasar claramente Muy bien, pero ¿sabés qué hoy? Ella salió con ese tema Diciendo que no había existido tal situación Que jamás yo hubiera hecho una cosa así No estaba preparado, nada, yo no sabía que iba a salir A mí no me molestó, porque yo sabía que no era así Yo tengo una hija hermosa Y no tengo que rendir examen con ninguna hija Porque tengo una relación estupenda con todas Y feliz de ser padre de cuatro hijas Se encargó ella Mirá vos Sin saberlo, no sabía que iba a salir con ese tema Ahora, situación Sí Nápoli Meses que había empezado con Diego Me da esa noticia Ella, largando su carrera Podía haber sido Podía haber tenido una relación semejante No es mi estilo No es mi forma Pero no me tengo que limpiar de nada Lo hizo la mamá Lo hizo la persona Que en la ficción Recibía esa respuesta Ante una noticia tan hermosa Barbarita Coppola Barbarita Coppola Ante esta escena Hoy No quiero que vos veas Sí, sí, sí ¿Vos ves esta letrita? ¿Tenemos una vista, campeón? Más o menos, pero la piloteo Bueno Hoy Hola, pa Ahí la estoy escuchando con mamá Yo te amo con todo mi corazón Me haces llorar Te amo, hija, corazoncito Yo también, pa Tres corazoncitos Gracias por existir Y sé cómo sos Ni más ni menos Yo no tengo nada que Y ahí queda ¿Llegamos? Sí No tengo nada que Preguntar, ¿no? Reprocharte Mamá, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con tu vista? ¿Te gustó este? Lo acabo de escribir Porque sabía que me ibas a hacer Esta pregunta ¿Vos estás adelantado? Me siento el presidente del Nápoles Con la pluraria Pero te va O sea Ah, es hermoso el mensaje Claramente, pero uno No, no Uno se iba Para ser sincero en la pregunta Hasta puede sucederle a un ser humano Que ante No es algo que no haya Si no sería una hipocresía absoluta Pero total Pero a esta altura de la vida Digo yo Es importante Es importante sentirte así Libre Y de hablar claramente Te lo dije Por ahí Por ahí Ante tamaña noticia Empezando con Diego Ella su carrera Yo en Napoli A full Por ahí Y no te parece No existió Lo dijo hoy ella Y mi hija Contigo ¿Qué te pasa al ver eso? Porque vos sabés que no fue así Por lo que me estás diciendo Entonces, no Pero te cuento otro detalle La serie fue al aire El viernes A las 4.07 De la mañana A las 4.35 Ponele no sé qué hora Lo buscaría Me llama un amigo Con ese tema O sea que un tema fuerte Sí, claro que sí Pero lo dejé porque no existió Y si hubiese existido Era un tema Con el que yo Hubiese dicho sí Fue como una reacción Del momento La nena nació Felices Digamos, ¿qué te pasó? A vos Protagonista de esta biopic Viéndolo al Guille De ese momento Con esa reacción ¿Qué dijiste? ¿Es ficción? Totalmente Es ficción